sábado 12 de noviembre son las 4 de la tarde y hoy los saludamos desde acá desde el aeropuerto internacional el dorado a dónde vamos hoy vamos para santa marta aquí ya les cuento entramos 6 de la tarde mis niños y ya están embarcando la gente repos viajamos en aerolínea pobre nos tocó y nos entró separado a ti te toca en la cola del avión a mí me toca la parte delante del caso de un siniestro yo soy el que primero claro de uno ya sabes que te toca hacer no porque allá no nos vamos a poder hablar la cédula en caso de que esa vena empiece así a tendroquear te mete la cédula en la boca o sea eso no va a evitar que te mueras pero te identifico más rápido y nos hubiéramos puesto de acuerdo y nos hubiéramos puesto de acuerdo no nos calzan mismo y vamos para el motel ahorita embarcamos y les vamos contando cómo nos termina de ir esperamos que no nos pase lo del chapecoense 8 de la noche acabamos de hacer la aterrización acá en santa marta y una vez en el apartamento nos encontramos con inespandemia y la mamaluchona ahí pueden ver el apartamentazo que nos tenían mejor dicho reservada esta gente vean y que vean con vista al mar no se ve un culo porque está de noche pero con vista al mar y luego de nuestro recorrido hemos aterrizado donde está la pipola la ganorrea la fórmula de cana colombiana vamos al mar ya no que lo aprendimos a los caleños a esos higüestes de Blasquare Electrolith patrocínalo bueno aquí vamos con el Chapu y vamos con el Miller vamos para la chiva rompera y la colada la gente la gente de bien la que es poder no es pedo estamos aquí comentándole al Chapu que Santa Marta dice no es que la gente atraviesa mucho esto es como Cancún pero versión es trato abajo o sea en Medellín está la bahía más linda de América esto es como la mujer con la cara bonita y el culo cagado hola como están les voy a mostrar lo que hace Petro querer salir del país pero ya Petro 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 eso es lo que ve Petro me dejó del país reciba él es afrodescendiente pero pues es que los mexicanos los mexicanos son no he visto el primer y cuándo es los mexicanos no lo he visto no lo he visto como lo he visto no lo he visto diga te lo he visto la papi le ve a ver 拾ó la roja la papi la papi es el besito de derecha ay cuando le es cuando le es cuando le es castalla es es capitán borrachín y en la sesión de los hermanos se le acaban de chupetear y vamos a a un gran camisa y si lo estimos y eso que es gente no se lo permiten y eso es la presión marquilla pinta de presión como si le matan el pantalón camisa en la pieza y mi cartillo y luego ya estamos a dar yo desde el hierro y lo vuelvo a matar a la izquierda se van a necesitar en el momento de 5 minutos a la respuesta muchísimas gracias le damos para los que yo escorgo ahí gente un, dos, tres, diez uno, dos, tres ¡Ezzi! uno, dos, tres Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora ya se me da suavecito para abajo Para abajo, para abajo, para abajo ¡Pane, pane, 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 pane El puerto va a llegar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya llegamos a dormir Ya nos tomamos unas politas Ya farriamos Ya recochamos Mañana ya nos queda La operación invasión Vamos a tratar de descansar Eso fue todo por el día de hoy Perdonando un poquito Los mal atendidos Pero todavía más Si les gustó el videíto Denle marito arriba Compártanlo Yo me voy a crecer con el canal Para traerles más material Y Nos vemos en una próxima oportunidad Pórtese más Para que la pasen bien Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!